Hace unas semanas decidimos visitar nuevamente el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, para ver y mostrar el material expuesto allí. El edificio fue construido en la década de 1880, junto a numerosos edificios estatales que se levantaron para la fundación de la ciudad en 1882. Son emblemáticas las dos reconstrucciones de Smilodón en la entrada, lo que ya nos da una idea de lo que veremos en el interior. El hall de entrada es circular, con una gran cúpula vidriada. En las paredes hay varias pinturas de finales del siglo XIX. En el centro está el busto de su primer director, Francisco Moreno. Al comienzo del recorrido hay objetos inmobiliarios de los primeros investigadores, e inmediatamente dioramas sobre ambientes argentinos y una muestra de minerales. Seguidamente vemos los pasillos donde se muestra la línea de tiempo con las diferentes eras geológicas. Varias vitrinas y tarimas muestran restos y reconstrucciones de seres vivos, desde tiempos más antiguos a tiempos más recientes del Paleozoico. Nos vamos fascinando con detalles de la arquitectura del museo y su decoración. En este rincón de la sala se encuentra un busto de Florentino Meguino, destacado pionero de la paleontología argentina. Al avanzar encontramos la sala del Mesozoico con muestras, réplicas y reconstrucciones, donde se ve al Herrerasaurus, uno de los primeros dinosaurios, encontrado en el noroeste argentino. Hay infografía y algunos pocos huesos colosales de dinosaurios saurópodos. Hay réplicas de una aleta de Preciosaurio y una reconstrucción de Criosaurio, mostrando su posible apariencia en vida. Se alternan las antiguas vitrinas con infografía moderna, como esta que da información sobre el Iguanodón. Esta es una réplica de este dinosaurio que vivió en otras latitudes. Encontramos alguna información sobre aves del Mesozoico. Una réplica armada del saurópodo Neukensaurus. Impresionante es esta vieja réplica de un inmenso monite. En la infografía la podemos comparar con objetos conocidos. Finalmente llegamos a la sala 4, con restos y réplicas del Cenozoico. Es la sala que más nos interesa, con especies típicas en su mayoría del centro del país. Casi todas estas especies son del Pleistoceno hasta el Holoceno. Es el punto fuerte del museo en lo que respecta a paleontología. Entre esta fauna estaba la Macrauquenia, que pertenecía a un orden de unculados nativos de Sudamérica, totalmente extinto. Sus altas fosas nasales son, según algunos, indicios de la existencia de una corta trompa. Aunque recientemente se propuso este posible aspecto del animal. Otro ungulado de un extinto orden fue el Toxodonte, del tamaño de un hipopótamo. Es impactante su enorme dentadura. Sin duda es la especie más sorprendente por su tamaño es el Megaterio. Enorme perezoso terrestre que llegaba a pesar hasta 5 toneladas. Fue el perezoso más grande que existió. Su rango de distribución fue el centro y norte del cono sur. Su tamaño era imponente. Sus garras enormes. Aquí dos ilustraciones mostrando su posible aspecto en vida. En un sector hay armados varios esqueletos de diferentes especies de cenartros comunes en la región pampeana, con varios perezosos terrestres de porte mediano y algunos gliptodontes. Estos de aquí pertenecen a dos glosoterios de diferentes edades. Entre los gliptodontes vemos a gliptodón. Se caracteriza por sus placas hexagonales con una forma circular en el centro. También por su cola breve, repleta de placas puntiagudas. Otro esqueleto de gliptodont visto de frente. Neosclerocaliptus era un pequeño gliptodonte, que se caracterizaba por su forma más alargada. Un gliptodonte de gran tamaño era panoctus, con sus típicas placas hexagonales que poseían gran cantidad de polígonos irregulares en su superficie. Y una cola mediana, con un tubo caudal donde se supone que crecían púas de material queratinoso, cuya base serían las marcas ovaladas. Doedicurus era uno de los más grandes de esta familia. Se destacaba por su caparazón globoso con una jiba en la parte delantera. Sus placas eran algo irregulares, con varios orificios dispersos. Su cola era alargada y también rematada con un abultamiento que debió estar lleno de púas. Más adelante encontramos otro esqueleto de glosoterio. Y uno de gliptodonte sin su caparazón. Impactantes son los esqueletos de Smilodon, el félido más grande que existió. Habitaban Sudamérica y depredaban parte de la megafauna. Son impresionantes sus caninos hipertrofiados. Al lado podemos ver el esqueleto de un caballo extinguido, que habitó nuestro continente. Se trata de Ipidion. Su tamaño era inferior al del caballo doméstico actual. En una vitrina se encuentran los asombrosos restos de una piel de milodón, encontrados en una cueva ubicada en el sur de Chile. Lugar donde también se encontró materia fecal. Son restos con unos 13.000 años de antigüedad y se consideran subfósiles. En esta vitrina vemos cráneos de diferentes especies. Y en esta otra, los restos de un gran armadillo, el Propraopus. Y una mandíbula de Pampaterium, un miembro de una familia emparentada con los armadillos actuales. En otras vitrinas había restos de roedores y más megafauna extinta. La mayoría de especies ya vistas. Unos pasos más adelante hay otros esqueletos de toxodontes y criptodontes en exhibición. Mientras tanto, no dejaba de maravillarnos los detalles arquitectónicos del museo. Una réplica de un esqueleto de Gastornis, una enorme ave de otras latitudes. Hay un gran sector con animales taxidermizados, donde predominan los mamíferos y las aves. Solo firmamos este mono araña. El resto se encontraba en sectores con poca luz y decidimos ahorrar batería. Hay un sector dedicado a los invertebrados. Una parte de ellos está dedicada a los insectos. Mostramos algunos de los que pudimos registrar en un entorno oscuro en varios sectores. Hacia el centro del museo hay una sala iluminada desde arriba por luz natural, que está dedicada a animales marinos. Destacan entre todos los enormes cráneos y otros restos óseos de ballenas actuales. Es muy interesante el sector dedicado a los mamíferos. Con gran cantidad de esqueletos completos de muy variadas especies autóctonas, también de otros continentes. Música 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 El piso superior está dedicado a las diferentes culturas que habitaron el suelo argentino. Y otras partes del continente americano. Música Si bien no fue el objetivo principal de nuestra visita, dimos un recorrido para ver las diferentes muestras en exhibición. Música 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 Hay pequeños diagramas donde destacamos este que representa a la visita de la visita de la visita. Música Música Y esta otra serie que muestran los cruces de la visita de la visita de la visita de la visita de la visita. Música 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 Años atrás se mostraban restos humanos momificados naturalmente, del que hoy solo quedan dos ante los ojos de los visitantes. También se muestra en un sector la evolución humana. Finalizamos con la sala dedicada a restos arqueológicos del Antiguo Egipto, donde todavía hoy se muestran dos momias. Para todos los interesados en la paleontología sudamericana, y especialmente la argentina del cenozoico, recomendamos la visita al museo. No defraudará. Y para los que miran videos en YouTube sobre esta temática, recomendamos ver el canal Caminos de la Tierra, donde Claudia, de forma amena, brinda abundante información sobre diversos temas de la paleontología. Si les gusta el contenido del canal, los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, darle me gusta y compartir en las redes sociales. Nos ayuda mucho a seguir divulgando sobre la flora y fauna, tanto del presente como del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!